Sale pues nuevamente Ficto y Seguro, continuando por ahí con los videos Vamos a continuar con esto, se llama el Disney Y suena más o menos, compañeros, sí Muy difícil en la vida, pues podréme superar Estaba de sol a sol y te arraste coreana Me dejé pa' la angelina y ya comencé a echar bien Yo solo andaba moviendo esa maleta con cristal Que te impuso esos recuerdos hasta para ti también Yo tenía que hacer esto no para que no me nada ni Hacían nueve varios días y la tuve que aguantar Para que todo lo vivido y me regaló la tienda No había que ser un tirada, en la vida se batalla Si aún no tengo lo que quiero, nadie me regaló nada Yo solo como ejemplo con mi gente Ahí no me quise aguantar y cuando menos pensaba la frontera Así es como empieza todo y no comienzo desde aquí A que sepa que el muchacho atrayó para subir Mi familia es lo primero y nunca se me va a olvidar El menor y la familia sigue siendo el gran pilar Es mi prima, mi palabra, aquí el respeto se gana Miro, observo y aprendo Hoy me coloco en las salitas Grandes líneas pa' los probos, papés, pa' los tomateros Una de un pala contiene y pasaporte pa' los cuero Ahí quedó, más o menos Ahí estamos, Efecto Papa